Música Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Abran, abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Que la gracia, la paz y el amor del Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Celebramos la Santa Eucaristía en esta feria del 20 de diciembre, en la Feria de Alviento La Navidad está cada vez más cerca Nos aproximamos a este gran acontecimiento de nuestra humanidad El Hijo del Hombre viene a salvarnos Abramos nuestro corazón a esta hora del día Pidiéndole al Señor que perdone nuestras faltas Para que el Emmanuel pueda nacer en nuestras vidas Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todoamoroso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiádate Contra ti yo pequé Y de mí, Cristo apiádate Contra ti yo pequé Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos Oh Dios de eterna grandeza Ya que la Virgen Inmaculada Por el anuncio del ángel Acogió tu verbo inefable Y transformada en templo de tu divinidad Se llenó con la luz del Espíritu Santo Concédenos que a ejemplo suyo Aceptemos humildemente tu voluntad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías En aquellos días El Señor habló a Acas Pide una señal al Señor tu Dios En lo hondo del abismo O en lo alto del cielo Respondió Acas No la pido No quiero tentar al Señor Entonces dijo Isaías Escucha Casa de David No les basta cansar a los hombres Que cansan incluso a Dios Pues el Señor por su cuenta Les dará una señal Miren La Virgen está encinta Y da a luz un hijo Y le pondrá por nombre En Manuel Que significa Dios con nosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmos contestamos Vamos a entrar al Señor Va a entrar el Señor Él es el Rey de la Gloria Va a entrar el Señor Él es el Rey de la Gloria Del Señor es la tierra Y cuanto la llena El orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos Va a entrar el Señor Él es el Rey de la Gloria ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes Y puro corazón Que no confía en los ídolos Va a entrar el Señor Él es el Rey de la Gloria Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia al Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Va a entrar el Señor El Señor es el Rey de la Gloria Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor A los seis meses El ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen desposada Con un hombre llamado José De la estilpe de David La virgen se llamaba María El ángel entrando en su presencia Dijo Alégrate llena de gracia El Señor está contigo Ella se turbó ante estas palabras Y se preguntaba Qué saludo era aquel El ángel le dijo No temas María Porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Será grande Se llamará hijo del Altísimo El Señor Dios Le dará el trono de David Su padre Reinará sobre la casa de Jacob Para siempre Y su reino No tendrá fin Y María dijo al ángel ¿Cómo será eso? Pues no conozco a Barón El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso El santo que va a nacer Se llamará Hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya está de seis meses La que llamaban estéril Porque para Dios Nada hay imposible María contestó Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Y la dejó el ángel Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas Cuán maravilloso Es el amor del Señor Cuán grande es su proyecto De salvación Para con nosotros La humanidad Es que en el plan de Dios Estaba Escoger De entre todas las mujeres A una mujer santa A una mujer virgen A una mujer maravillosa Que se convirtiera No solo en la madre De su hijo Sino en la madre De toda la humanidad El Señor Escogió a María Esta humilde campesina De Nazaret Esta jovencita Inexperta Que lo único que hacía Era confiar En la voluntad De Dios Y a ella le envía Un mensajero Un ángel Que le transmita Esta buena noticia Que ella Será La madre Del Señor Que ella La llena de gracia Cuenta Con la bendición Con la gracia Plena del Señor De poder Portar En su vientre Por obra Del Espíritu Santo Al Redentor Al Salvador De la humanidad Como a María Hoy el Señor Nos dice A nosotros En la recta final Del tiempo Del Adviento Que el Señor Ya viene Que el Emmanuel Ya está cerca Y es que Dios Quiere reinar En nuestras vidas Así como reinó En el corazón En la vida Y en el hogar De María y José El Hijo de Dios Quiere venir también A reinar En nuestros hogares Quiere reinar En nuestros corazones Y es este Hijo de Dios A través del mensaje Del ángel Que nos dice También a nosotros No temas Porque has encontrado La gracia De Dios No temas Hermano y hermana Porque a pesar De las tribulaciones De la vida Porque a pesar De las dificultades El Señor Está contigo Como lo estuvo Con María Durante toda su vida Como lo estuvo Con San José Como lo estuvo Con el mismo Jesús Hasta dar su vida En la cruz Y vencer a la muerte Resucitando Y abriéndonos El camino Para la resurrección El Hijo de Dios Ya viene El Emmanuel Está cerca Y María Nos invita A decir Como ella Sí Al proyecto De Dios A decir A decir Como ella He aquí La esclava Del Señor El esclavo Del Señor Que se haga En mí Según tu palabra Para poder celebrar Para poder celebrar Con alegría Y dignidad La Navidad Del Señor El nacimiento Del Hijo De Dios Hermanos Y hermanas Busquemos siempre La voluntad Del Señor Pidamos La intercesión De nuestra Madre Santísima Cuyo anuncio Hoy escuchamos En el Evangelio Para que el Mesías Esperado Para que el Salvador Del mundo Venga a nacer En nuestros corazones En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hermanos y hermanas Presentemos ahora Nuestras súplicas Al Señor Y a cada una De las peticiones Responderemos Que la llena de gracia Interceda Por nosotros Que la llena de gracia Interceda Por nosotros Para que la inminente Venida del Emmanuel Haga que la iglesia Lo presente Como el Dios Amigo y cercano Y sea sensible A sus gemidos En los sufrimientos De la humanidad En el tercer milenio Oremos al Señor Que la llena de gracia Interceda Por nosotros Para que la oración De todos los cristianos Haga posible La manifestación De Jesús A los poderosos De ese mundo Para que acogiendo Su mensaje Promuevan la paz Desde la justicia Garantizando Respeto A los derechos De todo hombre Desde su concesión Hasta su muerte natural Oremos al Señor Que la llena de gracia Interceda Por nosotros Para que el Espíritu Santo Que cubrió Con su sombra María Nos disponga Hoy A leer Evangélicamente Los signos De los tiempos Para anunciar Con realismo Y coherencia La presencia De Jesús En medio De su pueblo Oremos Al Señor Que la llena De gracia Interceda Por nosotros Oramos Hermanos y hermanas Por todos Los fieles difuntos En especial Por aquellos Que ofrecemos Esta Eucaristía Por Margarita Brito Justina Sterling Juan Francisco Montaño Olga Francisca Cuevas Juana Francisca Montaño Catalino Brito Cecilia García El diácono José Mejía El padre Miguel Meliá Cristiana Aquino Raldi Cabral Y todos los difuntos De la familia Mieses Oremos Al Señor La llena De gracia Interceda Por nosotros Y por todas Y cada una De las intenciones Que habitan En nuestros corazones Y en los corazones De todos Los que se encuentran En sus hogares Que María Nuestra madre La llena De gracia Lleve Estas oraciones A su hijo Jesucristo Nuestro único Señor Y Salvador El que vive Y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y que es Dios Por los siglos De los siglos Amén Hemos entregado Nuestras vidas Al Señor No hay mayor bendición Que ser de Él Hemos entregado Hemos entregado Nuestras vidas Al Señor Él ahora nos da Su vida Eterna Bendito sea el Señor Por ese pan Fruto de la tierra Y del trabajo Y del trabajo Del hombre Bendito sea el Señor Por este vino Que hemos recibido De tu amor Y bondad Y ahora Y ahora Señor Te presentamos El pan Y el vino Que tú Convertirás En cuerpo Y sangre De tu hijo Jesús Pan de vida Y bebida Y bebida De salvación Bendito sea el Señor Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Bendito sea el Señor Por este vino Que hemos recibido De tu amor Y bondad Bendito sea el Señor Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Bendito sea el Señor Por este vino Que hemos recibido De tu amor Y bondad Oremos hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Nuestro Sea agradable A Dios Padre Todo amoroso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la mansa Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Acepta Señor Este sacrificio Único Para que al participar En este misterio Recibamos los dones Que la fe Nos hace esperar Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Darte gracias Señor Padre Santo Dios todo amoroso Y eterno Te alabamos Y te bendecimos Y te glorificamos Por el misterio De la Virgen Madre Porque si del antiguo Adversario Nos vino la ruina En el seno virginal De la hija de Sion Ha germinado Aquel que nos nutre Con el pan de los ángeles Y ha obrado Para todo el género humano La salvación Y la paz La gracia Que Eva Nos arrebató Nos ha sido Devuelta en María En ella Madre de todos Los seres humanos La maternidad Redimida Del pecado Y de la muerte Se abre al don De una vida nueva Así Donde había Crecido el pecado Se ha desbordado Tu misericordia En Cristo Nuestro Salvador Por eso nosotros Mientras esperamos La venida de Cristo Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos el himno De tu gloria Santo Santo es el Señor Dios del universo El cielo y la tierra De su gloria Oh, sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo es el Señor Te alabamos Padre Santo Porque eres grande Y porque hiciste Todas las cosas Con sabiduría Y amor A imagen tuya Creaste al ser humano Y le encomendaste El universo entero Para que sirviéndote Solo a ti Su creador Dominara Todo lo creado Y cuando por desobediencia Perdió tu amistad No lo abandonaste Al poder de la muerte Sino que compadecido Tendiste la mano A todos Para que te encuentre El que te busca Reiteraste además Tu alianza A los hombres y mujeres Por los profetas Los fuiste llevando Con la esperanza De salvación Y tanto amaste Al mundo Padre Santo Que al cumplirse La plenitud De los tiempos Nos enviaste Como salvador A tu único hijo El cual se encarnó Por obra Del Espíritu Santo Nació de María La Virgen Y así compartió En todo Nuestra condición humana Menos en el pecado Anunció la salvación A los pobres La liberación A los oprimidos Y a los afligidos El consuelo Para cumplir Tus designios Él mismo Se entregó A la muerte Y resucitando Destruyó la muerte Y nos dio Nueva vida Y porque no vivamos Ya nosotros mismos Sino para Él Que por nosotros Murió Y resucitó Envió Padre Al Espíritu Santo Como primicia Para los creyentes A fin de santificar Todas las cosas Llevando a plenitud Su obra en el mundo Por eso Padre Te rogamos Que este mismo Espíritu Santifique Estas ofrendas Para que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Y así celebremos El gran misterio Que nos dejó Como alianza eterna Porque Él mismo Llegada la hora En que había De ser glorificado Por ti Padre Santo Habiendo amado A los suyos Que estaban en el mundo Los amó Hasta el extremo Y mientras cenaba Con sus discípulos Tomó pan Te bendijo Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Bendito y amado Sea por siempre Señor Gloria a la paz A ti Señor Jesús Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno del fruto De la vid Te dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor 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 Bendito y amado Sea Por siempre Señor Bendito y amado Señor Bendito Eres Bendito Hermanos y hermanas Este es El sacramento De nuestra fe Por eso Padre Al celebrar Ahora El memorial De nuestra Redención Recordamos La muerte De Cristo Y su descenso Al lugar De los muertos Proclamamos Su resurrección Y ascensión A tu derecha Y mientras Esperamos Su venida Gloriosa Te ofrecemos Su cuerpo Y su sangre Sacrificio Agradable A ti Y salvación Para todo el mundo Dirige tu mirada Sobre esta víctima Que tú mismo Has preparado A tu iglesia Y concede A cuantos Compartimos Este pan Y este cáliz Que congregados En un solo cuerpo Por el Espíritu Santo Seamos en Cristo Víctima viva Para alabanza De tu gloria Y ahora Señor Acuérdate De todos Aquellos Por quienes Te ofrecemos Este sacrificio De tu servidor El Papa Francisco De nuestro Arzobispo Francisco Osoria De sus Obispos Auxiliares Del orden Episcopal De los Presbíteros Y diáconos De los Oferentes Y de todos Los aquí Reunidos De tu Pueblo Santo De aquellos Que te buscan Con sincero Corazón Acuérdate También De los Que murieron En la Paz De Cristo De Margarita Brito Justina Sterling Juan Francisco Montaño Olga Francisca Cuevas Juana Francisca Montaño Catalino Brito Cecilia García El diácono José Mejía El padre Miguel Meliá Cristiana Aquino Raldi Cabral Y los Difuntos De la Familia Mieses Y de todos Los difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Padre De bondad Que todos Tus hijos E hijas Nos reunamos En la Heredad De tu Reino Con María La Virgen Madre de Dios Y madre Nuestra Con San José Su santo Esposo Con los Apóstoles Y los Mártires Con San Francisco Y Santa Clara Diasis Con San Pío De Pietrelchina Y San Óscar Anulfo Romero Y con Todos Los Santos Y ahí Junto Con toda La Creación Libre Ya del Pecado Y de la Muerte Te Glorifiquemos Por Cristo Señor Nuestro Por quien Concedes A decir Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Tuyo Es Reino Tuyo Es El Poder La Gloria Por Siempre Señor Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén Que La Paz Del Señor Este Siempre Con Ustedes Y Con Tu Espíritu En El Amor De Cristo Compartan Un Signo De Paz Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nosotros Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nosotros Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Hermanos y hermanas Aquí Está Jesús Él Es El Cordero De Dios El Que Quita El Pecado Del Mundo Dichosos Nosotros Los Invitados A Participar En Este Banquete Señor No Soy Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanarme Que El Cuerpo Y La Sangre De Cristo Nos Guarden Para La Vida Eterna Amén 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 Gracias por ver el video A mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su sierva Porque ha mirado mi pequeñez Las generaciones me felicitarán Porque el Poderoso ha hecho obras en mí Su nombre es santo y su misericordia Llega a los fieles de generación Proclamá Proclamá mi alma 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 Un afectuoso saludo y un abrazo en la distancia a los hermanos y hermanas de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Calero, Villa Duarte, en donde nos encontramos sirviéndole al Señor, y a todos los que nos acompañan en esta transmisión, desearles desde ya una muy feliz Navidad, que vivamos el acontecimiento del nacimiento del Redentor como si fuese el último de nuestra vida, experimentando la fuerza del amor que el Señor nos tiene en su Hijo. Saludemos a la Madre del Redentor, a Nuestra Señora de la Esperanza, con un afectuoso saludo, como lo hizo el día de hoy el ángel Gabriel, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, que el Señor esté con ustedes, que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva hacia ustedes su mirada y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias. Gracias. Adiós. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú. Un día al Señor me diste sí, quiero decir que sí, como tú, María, como tú. Amén. 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 Amén.